Amigos, nos encontramos con la banda Devotional, tributo a Depeche Mode. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos, en vivo. Van a presentarse mañana con una gran fiesta noventera. Sí, sí, mañana en el... ¿cómo se llama el lugar? El Centro Cultural Ceiba. Bueno, desde los ochentas y hasta los noventas, ¿no? El repertorio que hacemos con Depeche Mode, con el tributo. Se puede decir que son la banda oficial, pues que ustedes tienen el permiso de ellos para hacer este tributo. Claro, claro, todos los tributos tienen permiso con Depeche Mode, pero nosotros ya tenemos 15 años con este show y hemos logrado los corazones de los devotees de Depeche Mode, gracias a ellos y al público. Ustedes se han encontrado, bueno, han hecho presentaciones en diferentes partes del mundo y tú eres mexicano. Sí, gracias a mis padres, que padres cantan. Mi mamá era de Chihuahua y mi papá de Zacatecas, yo vengo de sangre mexicana y americano. No, solo tengo las dos cosas que me hacen Freddy Morales. ¿Y cómo es que te decides por hacer el tributo de Depeche Mode? Eras un gran fanático. Sí, era fanático y quería hacer un homenaje a un grupo que pues tiene muchas influencias a los grupos de hoy, especialmente son los, como los Godfathers de la música synth de los ochentas. Ellos ya tienen ya 40 años de trayectoria y pues es el mejor grupo de hacer un tributo a nivel de Devotion, que nosotros cantamos las canciones que ya no tocan ellos o ya no se escuchan igual. Y eso es lo que hacemos nosotros y tenemos un show con visuales, vestuario, tengo mi banda en vivo y traemos casi 22, 23 canciones en vivo. ¿Y cómo ha sido su experiencia? Bueno, ha sido, desde que hemos llegado a México ha sido espectacular, pasando por Monterrey, que nos trataron muy bien, el clima un poco húmedo, pero acá está el que iba mejor. Pero la gente, la gente de México es súper cálida, nos han tratado bien, todas las entrevistas que hemos hecho y el público nos ha acogido bastante bien también aquí haciendo con el show de Devotional. ¿Y dónde más se van a presentar? Después de aquí, de Guadalajara. Bueno, el tour sigue por Los Ángeles, vamos a tocar en la convención de Los Ángeles de Depeche Mode, vamos a estar en Mexicali, Las Vegas, y varios más. Hopeville. Muchos más. Pues, preséntense, por favor. Sí, bueno, yo soy Freddy Morales, el vocalista del grupo, él es Jay-Z, la batería del grupo, y... Martín, guitarra. Yo soy Henrik, y hago segundas voces y teclado. Y nuestro amigo de... Yo soy Francisco del grupo No Audio, soy el vocalista de No Audio, que nosotros vamos a abrir el show para Devotional, tocando un repertorio así más variado de música New Wave, desde los Smiths, Morsey, The Cure, Modern English, Erasure, un poquito de todo. Y poquito rock en español de los ochentas también. ¿Y cómo esperan esta verbena? Bien, pues tenemos, estamos como ya desesperados por tocar mañana, y sí, se me hace que va a ser un show muy divertido, un poquito más íntimo de la última vez que vinieron ellos aquí. Este es más como VIP el lugar ahí, el Centro Cultural Ceiba. Entonces va a la gente estar más cerquita, así, poder disfrutar más. ¿Qué canciones van a ser las que la gente va a escuchar? Las favoritas, como Just Can't Get Enough, Personal Jesus, Enjoy the Silence, World in My Eyes, clásicos. Es como más de los principios de Depeche Mode. Sí, claro, los principios de los ochentas hasta los noventas, que fue una era muy grandosia para Depeche Mode. La característica de Depeche Mode es que son muy detallistas, pues es, se puede decir, casi casi es un clon. Sí, a mí me encantó la era de los noventas con Alan Wilder, que fue pues el maestro del sonido de Depeche Mode en esa época. Y yo me concentré en el sonido del que era muy perfecto de los noventas, son los que están escuchando en el show de nosotros, Depeche Mode. Es un tributo a Alan Wilder también, porque están escuchando lo último que hizo para escucharse así, en el 93 Devotional Tour. Ese es el sonido que estamos traiendo al público. Y tú tienes la voz casi parecida, pero ¿tú la hiciste así? ¿Te forzaste a hacer? No, mira, realmente yo soy fanático y estuve en un concierto, varios conciertos de Depeche Mode y me ponía yo a cantar y la gente decía, hey, tienes buen tono, como Dave Gaughan, debes hacer un tributo a Depeche Mode o debes ser cantante. Y sí, tuve la oportunidad de comenzar mi grupo original y de ahí pues soy baritone y tuve la oportunidad de aprender a cantar con la música electrónica. Y ya después de eso, de mi música original, me interesó hacia el tributo de Depeche Mode y pues ya tenía ya el tono de Dave Gaughan. Bueno, lo que es el baritone, la voz de baritone. 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 A ver, un pedacito de Personal Jesus, así para que vean que sí tiene la voz igual. 10 de la mañana está medio difícil. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you unbeliever, Guadalajara. Guadalajara. Totas ahora. Vas. Igualito. No, pues una invitación a todos los sábados. Pues gracias Guadalajara. Nos invitamos a nuestro gran show este sábado 26 de octubre con nuestros amigos Noario. Va a ser una noche de retro. Va a ser Serra Cosio tocando como DJ y pues música de los ochentas nosotros en vivo y va a ser una fiesta muy grande con el Centro Cultural Ceiba. Exacto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias también a ustedes y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras redes sociales. Gracias.